Y te puede pasar que si vas a vender un viaje de egresados, si vas a ver a las mamis, vas así todas con unas boobies gigantes que están así muy tetabalcón, por ahí no da. Seguramente si tenés que ir y vender, no sé, tal vez una parcela en un cementerio privado, está toda llena de tatuajes así, por ahí no da. Entonces lo que te pones en tu ambiente de trabajo, vos siempre estás soñada, lo que te pones en el ambiente de trabajo, habla de tu negocio y de las posibilidades que tengas en términos de competencia y demás. Con Silvia y con Daniel vamos a hablar de estas cuestiones que es bien importante, la imagen del personal en lo que es el contexto de la calidad turística, teniéndonos como prestadores y que estamos compitiendo con otros, todo cuenta, así que vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo andan chicos? Bienvenidos. Todo en orden. Todos los ejemplos, lo de muchas tetas y todo eso, lo pasé todo en voz. Sí, obvio, soy un modelo así. Claro, pero por andar así te estás quedando, me entendés, un poquito con el pechito tomado. No, sí, ahí la profesión te trae un tecito big, no se puede decir porque es marca. ¿Qué cuentan chicos? ¿Cómo andan? Bien, muy contentos. ¿Todo bien? Todo muy bien, llegamos anoche, preparando para hoy a la tarde, 15, 18, vamos a estar en Hotel Algeciras. Vamos a contarles, porque van a tener la posibilidad de ir a capacitarse sobre estas cuestiones que vamos a estar hablando hoy con la presencia de algunas personalidades, pero queremos adentrarnos en el tema porque muchas veces nos pasa que los destinos turísticos empezamos a dar un saltito en términos de calidad y tenemos comercios que se empiezan a transformar en empresas y tenemos nuestros padres o abuelos que eran los tanos viejos que manejaban y cuando nos decís, ay no abuelo, escuchá, me tenés que reservar, entendés, por booking. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué cosa? Eso hace 20 años manejo este negocio, yo me llené de plata. Bueno, cambió y ahora tenemos que estar a la altura de otros destinos. Nos todo cuenta y cuando hablamos del personal, que traten bien a los pasajeros o a los clientes y que aparte proyecten lo que es la imagen de la empresa. Cuando hablamos de imagen del personal, ¿de qué estamos hablando? Imagen del personal quiere decir desde la actitud, desde la presencia de la actitud. Hablamos de motos, hablamos de presencia, quiere decir manos, maquillaje, peinado. Cuando te dije actitud, quiere decir cómo recibo yo un pasajero, por ejemplo, cómo recibo un cliente, cuál es mi actitud, cuál es mi firmeza, cuál es mi mirada a ser cliente. O sea, hay un montón de tips, porque nosotros no vamos a enseñar, no vamos a educar, vamos a dar tips que la gente la va a tomar y lo va a poder emplear con el cliente, el pasajero, de acuerdo al tipo de comercio, tinería o gastronomía. Es común a veces, me imagino que les habrá pasado a ustedes cuando van a comprar algo, estén en vacaciones o estén acá, aunque haya temporada bajo, no dejamos de ser un destino turístico. ¿Ve a pasar alguna vez que vas a un comercio y decir, che, os voy a comprar, no sé, una remerita? Sentí que le estaba haciendo un favor a la chica que me estaba atendiendo. Sí, 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 totalmente. De hecho, te puedo contar un episodio que nos sucedió anoche. Sí, no digamos el comercio. No, por favor. Corrimos una mesa, había 50 mesas en el lugar y solo 5 ocupadas, corrimos una mesa para poder ver mejor el partido y le digo, disculpa, te pongo la mesa acá, porque me miró con una cara de un fastidio. Sí. ¿Molesta? Bueno, está bien. Entonces... Y ahí tenés el ejemplo de la actitud. Hay que... es lineal. Sí. Nosotros somos Andrea Borbonovo. Nosotros hacemos esto a beneficio, sin ningún interés de tipo comercial, que quede claro. Ahí vamos a la marcha, a la charla. Para, para, organizame, organizame, seguime, te quiero preguntar para que la gente entienda, porque muchas veces nos pasa que este tipo de cosas no están diagramadas desde quien toma el personal. Ahí es donde le quiero apuntar. El que manda, el dueño, el jefe. Ahí es donde quería apuntar. ¿Tiene en cuenta estas cosas? Pero es el que tiene que tener en cuenta estas cosas. Es a donde iba yo. Nosotros, ¿cómo? Tener empleados, tener personal, tener gente que sale a vender o a distribuir. Vos sos lineal, tenés que marcarle el camino. Entonces, ya tenemos que empezar por el empresario, el dueño del local, que marque las pautas, educación. Emplear la educación. Emplear los tips que pueda tener, la buena atención, la actitud. Y bueno, la presencia tiene que ver con todo. Como vos dijiste, no podés vender una tumba que está tatuado, lleno de aros, con música, con rapero atrás. O sea, hay cosas que tienen que... Tiene que coincidir todo. Tiene que estar en prestancia con lo que vos estás ofreciendo. No podés ser en zapatillas, pulseras. Claro. O eventualmente sí, si es un local por ahí más de tatu, tiene que estar cuestionado la imagen del comercio con lo que vende y lo que quiere transmitir. Hagamos un ejercicio. Supongamos una persona que, para ponerlo en algo en la diaria, porque a veces vos me decís, este tipo tiene una cadena de hoteles, tiene una cadena de food truck, tiene qué sé yo. Pero pongámosle un ejemplo de algo que le puede llegar a pasar a cualquiera. Muchas veces está complicado el empleo tradicional y de la mano de ser un poco busca, que nos pasa mucho a los argentinos, más a los que vivimos en la costa. El emprendedorismo, que es... Te lleva, te lleva. Y ahí está la diferencia entre que vos tengas un emprendimiento productivo que pueda tener una trazabilidad en lo que es el crecimiento de la actividad o que solo sea una changa. Póndele que agarrás y decís, bueno, vas a ponerte a vender, no sé, budines por Instagram. O tenés la posibilidad de hacer unos sanguchitos y vas ofreciendo con la canasta de comercio por comercio. Estos tips en la diaria, en lo chiquito, ¿pueden hacer la diferencia? Sí, por supuesto, totalmente. O sea, lo que buscamos es eso, hacer la diferencia en la diaria. O sea, más allá de lo que tenga que ver con internet, con la venta online. Estamos hablando de persona a persona. Donde yo te miro a los ojos, te digo buen día, me presento, te ofrezco un producto, te muestro las cualidades. Para eso tengo que tener las manos en condiciones, tengo que tener acomodado mi cabello, tengo que tener mi presencia de acuerdo a lo que yo te estoy presentando. Tengo que ser prolijo. Prolijo en mi carencia, en mi voz, en mi presencia. O sea, esto es un conjunto. La carencia tiene que ver con todo. Tírame dos, tres tips de lo que tenemos que tener en cuenta para cuando estamos en nuestra situación de trabajo. Y fundamentalmente, cuando empieza esta época de cara a la temporada alta, nos preparamos para ir a buscar un trabajo también. Porque es lo mismo. Pedís trabajo para ser recepcionista. Bueno, cómo vas, cómo te vas a comportar. Claro, aquí viene lo de la capacitación. Nosotros somos un equipo. Traemos a Andrea Mechieto, que es un estilista. Nosotros lo llamamos embajador de la moda. Es un tipo que te va a aconsejar qué ropa o qué no ponerte o cómo vas a estar mejor con tu cabello acomodado. Que vamos a venta. Hacemos unos tips ahora para que la gente sepa. Vente a decir, ¿cómo puedo hacer? Claro, bueno, tiene que venir hoy, tres de la tarde. Aparte, aparte de eso, aparte de eso. O sea, pasa que muchas veces, perdón, hay veces que muchos usan uniforme. Entonces le tratan de poner como onda al uniforme. Entonces por ahí una chica que tiene un trajecito se pone unas plataformas así. O pulseras o se peina. Se pinta la suena actualmente de rojo. Y los labios rojos. Claro. No. Todas se culpían. A mí, pará, divino. Me pone nervioso la gente que tiene lasañas muy largas, ¿viste? Y como que tienen que tipear y decir, ¿cómo es? Entonces pueden usar uniforme y tener un poco de onda y estar elegante. Hoy la moda no indica que las uñas sean largas. Las uñas son cortas. Para este tipo de trabajo, cualquiera que esté en venta y esté mostrando sus manos, tienen que tener un color nude, una francesita, una cosa suave. ¿Qué francesita? Bueno, tengo que explicar. Es un Vía Láctea, que es un Vía Láctea. Es algo. Ay, pero cada pregunta me lleva a otra fruta. El tipo, elige tu propia historia y la estética. Pará changos. Eso es como que es una... Es tipo como si fuese una laca con un poquito más clarita, como si fuese como un blanco muy suavecito. Ah, como que tenés la puntita y el pintado de blanco. Correcto. Es una francesita. Qué lentos que somos, chicos. A veces nos cuesta tanto, pero de a poquito nos vamos a... Y bueno, y de hecho hay hombres que se pintan las uñas. ¿En serio? Nosotros sacamos... Bueno, esto viene a cuenta que nosotros sacamos la línea masculina. Ah, yo ahora mañana, el lunes, mañana pido maquillaje y que me pinte las uñas. ¿Y sabés quiénes la usan? Muchos empresarios, los chefs. Gaby, escúchame. Yo cuando te tengo que decir ahora que te hago censa, te tengo las manos así, no puedo tener las manos a la miseria, ¿me entendés? Basta, te lo pido por favor, ¿me entendés? Estamos perjudicando a la empresa. Nosotros tenemos la línea de laca mate. Bueno, el cacao, nosotros sacamos un cacao con punta recta. Sí. Justamente porque el hombre a veces comprar el cacao con la punta del labial, hay algún prejuicio, lo mismo que con el esmalte. Nosotros sacamos un esmalte pintado de negro con una caja negra, adentro está el esmalte, entonces vos lo llevas en la guantera o en tu necessaire y sacás una cajita como si fuese un perfume. Pero en realidad tenés un esmalte. Y con el esmalte... Claro. No, bueno, pero para ponerse una tontina, pero la verdad que vos tengas la posibilidad de ir haciendo determinado tipo de cosas y muchas veces ocurre que hay cuestiones que tienen que ver con la imagen, que vos cuando estás fuera de tu situación de empleo es medio ridículo, no lo sé, nosotros acá nos pintamos todos los días, no sé si nos pintamos, nos maquillan todos los días. Y por supuesto, y la gente, los monstruos que tenemos de la parte de otras áreas del canal, te dicen, pero mirá, mirá, está muy gay friendly, ¿viste? Y le digo, bueno, es para crear la imagen. Sí, sí, el que tiene que ser así, la imagen... Cuando vos te presentás en un trabajo como vos planteabas antes, te presentás a pedir un trabajo, la imagen tiene mucho que ver, cómo te presentaste, te presentás a cualquier aspecto de la vida, tu presencia tiene que ver. Y no prejuzguemos tampoco. O sea, si tenés barba, si sos gay, si sos heterosexual, o sea, no prejuzguemos la acción y la actitud de lo que tiene que ver con la persona. Estamos hablando de una estética general, hoy el hombre se depila, antes se depilaban los que hacían natación por una cuestión de velocidad y hoy se depilan los jugadores de fútbol, enteros. Hoy se maquillan, el hombre se maquilla, recién me contaban en la radio, lleva la pincita de depilar en ese ser. Bárbaro, te crece la pestaña, te la sacás con... me queda feo. Acá me pasa, mi director, la vuelta pasada, perdió la pincita de depilar, pero un escándalo, no sabés. Hubo que llamar a Recursos Humanos, revisamos todos los lockers. No, un escándalo. Chicos, les quiero preguntar, aparte, sobre todo lo que tiene que ver cuando vos ahora ya, más allá de la cuestión personal, como empresario, como prestador turístico, la importancia que le tenés que dar a la imagen de tu personal para... Yo vengo como turista, me atiende un recepcionista, lo veo desprolijo, no me saluda. Le digo, buenas noches o buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y siguen su actividad, en vez de dedicarle el tiempo que le tenés que dedicar. Entonces vos, como prestador, como empresario, tenés que bajarle línea a ese empleado y decirle qué actitud tiene que tomar ante el pasajero, ante el cliente. Aunque sea el primer día y medio que uno recibe de los turistas que viste que vienen cargaditos. Bueno, hay que meditar ahí. Pero vos tomaste ese trabajo, sabés a lo que te atenés. O sea, ya sabés a lo que te atenés. Sí, no, pero aparte está buenísimo porque hay una parte re linda del trabajo, directo o indirectamente todos estamos atendiendo al turismo, de ser anfitriones. Es un laburo lindísimo. Aparte de la interrelación que se genera con el pasajero, nosotros, yo personalmente, por el trabajo que tengo, por nuestro emprendimiento, viajamos, nuestro eslogan cumplimos 10 años ahora, 1 de octubre, nuestro eslogan es 10 años, un millón de kilómetros. Reales que yo recorrí en 10 años. ¿Entendés? Entonces, discúlpame, a esto de dónde quiero llegar. Yo visité, imagínate, en un millón de kilómetros cuántos hoteles y cuánta gente me ha recibido bien, regular y mal. ¿Cuánto he observado? Cuando estás amigo del pasajero, después lo mandás a comprar los budines a los de tu suegra. Ahí está, ¿entendés? Entonces, te hablo puntualmente del tema de hoteles. Es muy amplio el tema. Sí, no, pero hay muchas coincidencias en todo lo que tiene que ver con lugares donde vas a comer, con lugares donde te hospedás y lugares donde vas a pasar el rato, pasarla bonito, o alquilás la sombra o vas a hacer las compras. La verdad que sobre todo esto se va a tratar una capacitación que se va a realizar en la tarde en la Tierra de Geciras. Tenemos. Con la presencia de referentes de la moda. Y lo más importante, que vas, es gratuito, pero entrar es un útil para la escuela especial, así que va a estar buenísimo. Hoy, a las 3, contanos. Te comento lo siguiente. Tenemos a Andrea Belletto, que ya te lo había dicho. Tenemos a Andrés, que es un gerente de la estancia de La Candelaria. O sea, está en todo lo que tiene que ver con servicio, hotelería. Tenemos a Hernán Drago, que es modelo, locutor, conductor, actor. Basta de ir a intentar arrajuñar la sacada de la ropa de la Andrago, chicas. Si los pido, por favor. Él viene parte de nuestro equipo. También tiene que ver en esto el teatro. Si vos me decís, ¿qué tiene que ver el teatro? El teatro te enseñan un montón de cosas. En teatro vos aprendés a la dicción, a vocalizar, a hacerte entender por el otro lo que no hablar para adentro, no hablar cerrado, tu actitud, tu posición, cómo poner el cuerpo ante una situación. Entonces, todo tiene que ver, y todo esto tiene que ver con la vida, con el diario, con nuestro accionar diario. Entonces, no es solo apuntamos a lo que es... Hay que pensar que muchas veces estamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas, así que la verdad que está buenísimo. Yo te agradezco muchísimo que nos des la oportunidad de comentar todo esto. Así que, acuérdense, hoy a partir de las telas de la tarde, la entrada es un útil escolar, a beneficio de la escuela especial y para que sepan cómo deben comportarse para mejorar la performance de su trabajo, para mejorar la performance de ustedes como trabajadores y, aparte, para pegar laburitos. Es lo último que te quiero comentar. En todo esto siempre queda algo, en esta capacitación, nosotros vamos a dar una certificación, que participaron. Siempre, en cada acción de esta, a alguien siempre te queda algo, recurrís a un dicho o algo. Y te voy a contar esta anécdota muy cortita que a nosotros nos pasó con Maravilla. Acá en el hotel, cuando hicimos el 5 de mayo nuestro evento, él dijo, sacrificio hace el que va a trabajar a las 4 de la mañana y se tiene que tomar 4 colectivos y juntar la plata para darle de comer a la gente. Esfuerzo es quien trabaja de lo que le gusta y no es sacrificio, es ir y hacer lo que te gusta y lo haces con ganas, con actitud, es esfuerzo. Absolutamente, y hacerlo con responsabilidad, con tesón. Una cosa es esfuerzo, otra es sacrificio. Entonces, a mí me quedó eso de maravilla. Creo que hoy el que venga, algo se va a llevar, se va a incorporar, va a incorporar un montón de tips que los va a poder emplear en su vida cotidiana, que es muy importante. Yo te agradezco profundamente esta oportunidad de estar en el evento. Capaces sobran, tenaces, faltan. O sea, esos son los que consiguen los mejores trabajos. Un gusto, encantado. Muchas gracias por el momento. Gracias a vos. Alerta, alerta, pirotecnia por todos lados. ¿O se puede hacer algo para que la provincia?